Se agiliza la recepción de trigo a través del nuevo sistema de descarga y almacenamiento. Con la llegada a su espigón esta semana de un buque, Cereales Sin Fuegos reemprendió la fabricación continua. Las 14.000 toneladas que van a garantizar la producción de la harina de trigo para un mes dentro de la industria, para lograr un alcance en las coberturas de las provincias y poder llegarle a la mayor cantidad de provincias, tanto del oriente como del centro del país. ¿Qué cobertura tenemos? Hoy las coberturas se han mantenido prácticamente en 0, 04, inclusive hay algunos territorios que tienen hasta un día cobertura, pero que no le dan continuidad a la producción de pan del siguiente día. Los últimos meses se han procesado de forma inconstante como consecuencia de la inestabilidad en el abastecimiento de materia prima, hasta que finalmente se paralizó la molida, tiempo que aprovechó en su favor la industria de mayor capacidad del país. Le dimos un gran mantenimiento con los recursos que tenemos, es valorado, bastante bueno, y la planta está gozando en un perfecto estado. El trigo que tenemos debe estar dentro de los parámetros, para una calidad bastante buena, asequible, para que le lleve una harina en perfecto estado a la población. Para aumentar estas coberturas, estabiliza su flujo productivo y prioriza la carga por transporte automotor que hace más expeditas las entregas. Vamos a estar moliendo alrededor de 550 a 550 toneladas diarias, que eso nos da un alcance de poder producir de 330 a 370 toneladas diarias. Estamos trabajando en los tres turnos, el Z3, 3 a 11 y el 11 a 7, turno de madrugada. Ya todos los carros que quedaban en los turnos de Z3 y 3 a 11, ya se cargan en los turnos de madrugada, para el pronto despacho que llegue pronto a la harina a las provincias orientadas. En el espigón, la mayor inversión de la industria molinera cubana le permite ganar tiempo en el despacho y en la industria, decenas de innovaciones respaldan 24 horas de labor continua para procesar y enviar el producto hacia ocho territorios del país. Ismari Barcia, Noticiero.